Artesanos de varios municipios del estado de Oaxaca están reunidos en el andador turístico Macedoño Alcalá para vender sus productos al mejor precio. Comenzaron el sábado 19 de diciembre y estarán hasta el próximo 6 de enero. Barro negro, barro, lana, alebrijes, textiles, oro, madera y demás son los productos que los turistas nacionales y extranjeros podrán encontrar a la altura del jardín etnobotánico. Artesanos de Teotitlán del Valle, San Martín Tilcajete, San Juan Guichicovi, Santa María Tzompa, Tlajiaco, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca de Juárez, Santo Tomás Jalieza, San Pedro Amusgos, Ocotlán de Morelos, Santa María Tabeúa, Juchitán de Zaragoza, Ejutla de Crespo, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Zacatepec, Santo Domingo Tomaltepec, San Vicente Coatlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San José del Progreso, San Antonio Arrasola, Pinotepa de Don Luis, San Juan Chilateca, San Juan Colorado, San Marcos Tlapazola, San Pablo Villa de Mitla y entre otros son los municipios que exponen a sus artesanos en este expo venta artesanal. Es bonito porque también uno si por lo menos no vende como uno quisiera pero se da a conocer, se da a conocer el producto por medio de tarjetas que nosotros repartimos con las personas que pasan. Tenemos esta temporada hasta el 6 de enero y pues el evento, la expo consiste en que las personas que nos visiten se acerquen un poco más a las artesanías que Oaxaca ofrece, facilitándoles el transporte un poco y sobre todo la venta que es directamente con el productor, con el artesano. Pues ahorita nos dan prioridad de expender nuestros productos cada vacaciones, cada... que hay así influencia de gente para comprar, de extranjeros y nacionales también y pues la verdad sí, sí, hemos vendido acá siempre bien. Esta expo cuenta con la participación de 116 stands de las diferentes comunidades con gran tradición artesanal de las ocho regiones del estado de Oaxaca en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los visitantes al lugar opinan que es muy bueno que el gobierno del estado fomente este tipo de exposiciones para dar a conocer la cultura artesanal de los oaxaqueños. Pues es muy bonito porque el turismo está muy admirado de las artesanías. Pues que está muy bien, ¿no?, para promocionar nuestro estado. Tenemos un lindo estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.